No estoy tan mal, un pensamiento que puede causar estragos al momento que quieras ejecutar o tomar decisiones serias que implican también el entorno, tu familia y tu propia vida. Así que hoy vamos a hablar del estado mental, salir de la negación, salir de esos estados que a veces pensamos no estar mal pero sin embargo obtenemos otros resultados. Quédate, te va a encantar. Así que ¿cuántos días podría tu familia mantener el nivel de vida actual si tuvieras que dejar de trabajar? ¿Cuánto tiempo lograrían continuar con ese estilo de vida? Con los colegios, con la casa, con ese estilo de vida que en este momento tienes si te pasara algo. Si pasara algún cambio drástico donde fuera impactado tu entorno. Piensa por un momento en esas personas que se han tenido que ir antes, que han fallecido en los últimos días, que nos han dejado esos recuerdos pero que en ningún momento pensamos que podrían fallecer. Ese es uno de los planos que a veces evitamos pensar pero sin embargo es algo real que sucede. Así que piensa por un momento. ¿Tú sabías que los ibas a dejar de ver? ¿Sabías que les ibas a dejar de hablar? ¿Sabías que solo mantendrías esos recuerdos? En muchos casos responderás que no. Que no imaginabas que algo así pudiera pasar. En mi caso personal con esta situación de cambio, pues sí, he dejado de ver ya a varias personas que en mi lugar, yo soy de Pamplona, pues ya se han tenido que ir. Y esa es una fase que de lo más importante que he aprendido es cómo han marcado esas personas y cómo nosotros hemos aportado a esos recuerdos, a esas experiencias que se crean, a esas convivencias, a esos momentos que pudimos compartir con algunas personas. Hay personas maravillosas con las que me he encontrado, que me han aportado mucho contenido de valor, de crecimiento, muchas contribuciones a esa construcción personal y también en diferentes áreas de mi vida. Así que la vida es así, nunca nos avisa, nunca nos avisa cuándo va a ser nuestro último momento en este plano, ¿cierto? Sin embargo, cuando llega ese checkout que nos pasan en lista, bueno, llega el checkout, pero en realidad, ¿cómo va a quedar nuestra familia? Esta familia es la que va a tener que limar esa situación, sobrellevar esas emociones, sobrellevar esas circunstancias financieras, emocionales, espirituales y de varios sentidos que en el día de hoy no pensamos en ocasiones, ¿qué pasaría? ¿Sí? Así que los estoy poniendo en este plano porque vamos a aterrizarnos. En cualquier momento nos puede llegar el checkout, sin embargo, podemos estar preparados para que nuestra familia tenga una mejor condición de vida. Por eso la sorpresa no la sufre quién se va, sino aquellos que se quedan. ¿Cómo se van a sobreponer a esa situación? Los voy a invitar a que escuchen algunas preguntas de conciencias que nos manifiesta el libro. Por ejemplo, si murieras hoy o no pudieras trabajar más, ¿qué le pasaría económicamente a tu familia? ¿Estás preparado para eso? Imaginemos, ¿en qué situaciones van a quedar? ¿Cuánto flujo positivo vas a dejar para que ellos puedan sobrellevar mejor la situación? ¿Tendrán que mudarse del lugar de residencia actual? ¿Tendrían que irse? ¿Para dónde? ¿Cuántas personas hay en tu hogar que dependen de ti? ¿Cómo afectaría esto? Y la nueva reacomodación a sus estilos de vida. ¿Podrían seguir en la misma escuela, en el mismo colegio, en la misma universidad? ¿Podrían ellos seguir construyéndose en su camino? ¿Tendrían que ponerse a trabajar o qué pondrían a hacer? ¿Cómo ellos podrían actuar? ¿Tendrían dinero para pagar sus deudas? ¿Cuánto dinero? ¿Qué tipo de deudas? ¿Qué pasaría si no tienen dinero para pagarlas? ¿Qué podrían hacer ellos? ¿Están preparados? ¿Sobre quién recaería la responsabilidad financiera que hoy atiendes tú? ¿Sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tu hijo mayor, sobre algún pariente cercano? ¿Sobre quién recaería esa situación financiera? ¿Podría esa persona manejar la situación? ¿De qué forma la puede manejar? ¿Cómo afectaría a su vida cotidiana si de pronto tuviese que asumir lo que en la actualidad cubres tú? Si tiene que adoptar un nuevo trabajo, si tiene que realizar nuevas actividades, ¿cómo la afectaría? Bueno, ahora, para hacer un ejercicio inicial, podemos calcular los gastos mensuales dividido por 30 días en el mes. Entonces, si te estás ganando 3 millones de pesos, ¿sí? Entonces, puedes calcular qué diario estarías gastando 100 mil pesos, ¿sí? Para tus gastos diarios. Este es un ejemplo sencillo. El resultado será la cantidad que tu familia requiere de tu parte para mantener el nivel de vida actual, ¿sí? Esos gastos que a diario, en la alimentación, del desayuno, almuerzo, cena, la media tarde de los hijos, de ti, la cuota de algo que estés pagando, ¿cierto? ¿Cuántos gastos diarios? Ejemplo, entonces, vamos a hacer este ejemplo con dólares. Si tenemos 3 mil dólares libres de impuestos, ¿sí? Y los dividimos en esos 30 días, entonces van a ser un gasto de 100 dólares diarios, ¿sí? Ahora, si tenemos unos gastos fijos, ¿sí? En el mes, lo que tú tienes que gastar en servicios, en la gasolina del auto, en que si tienes alguna cuota, en la alimentación, en los gastos adicionales, ¿sí? Mensuales que sumen 2.800 dólares, ¿cierto? Ahora, si en la cuenta tienes 6.500 dólares, 6.500 dólares, pero tienes que gastar 2.800 dólares, ¿sí? Entonces, eso te da un resultado de 3.700 dólares, ¿verdad? Ahora, ¿qué tan importante puede ser establecer, coordinar, organizar tus finanzas en este momento? ¿Qué edad tienes? ¿Qué circunstancias estás atravesando? Imaginemos que en este caso que les estoy relatando, la persona responsable de la familia no muere, sino que sufre un accidente, ¿sí? Entonces, ya queda imposibilitado para trabajar, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer la familia entonces? Ahora, ponerle una persona que lo cuide, ¿sí? Para que lo pueda ayudar a llevar, a sobrellevar esa circunstancia. ¿Cómo quedaría entonces la familia, ¿sí? ¿Qué tan dispuesta, tan disponible está para que pueda continuar con una estabilidad? Carlos nos dice, ¿qué tan urgente e importante es trabajar en tu organización financiera? ¿Tu familia está preparada para manejar lo que tienes en este momento? ¿Y si no lo tienes, cuándo es el momento que vas a empezar a pensar en cómo quedaría tu familia? Si, donde no existieras, donde tú no hicieras ya parte de la familia. Ahora, ¿qué ocurriría con tus hijos, con tu esposa, con tu situación? Este es uno de los planos que a veces no nos cuestionamos porque continuamente estamos elaborando y dedicando estrategias para cómo salir adelante, para qué hacer. Pero si definimos un plan donde involucremos a nuestra familia, donde tengamos en cuenta que en algún momento no vamos a estar acá, ¿cierto? Va a ser mucho más fácil y llevadero porque va a ser algo que tenemos contemplado de forma real, ¿sí? Un pensamiento aterrizado y real para que nuestra familia, nuestro entorno esté preparado, ¿sí? Entonces, yo los estoy invitando a través de este capítulo a salir de esa negación. Si tienes la posibilidad de empezar a construir tu legado, tu patrimonio financiero, de controlar mejor tus gastos, de optimizar esos recursos que te están llegando, de hacer las cuentas de cuánto puedes gastar y ahorrar diariamente, mensualmente, trimestralmente. Tenemos más videos de los que hemos hablado donde podemos iniciar a esa organización de las finanzas, donde nos da una seguridad. Establecemos entonces esa seguridad financiera que nos va a permitir llegar a una estabilidad en la vejez, a una tranquilidad más sana, ¿sí? Así que recuerda, tu pensamiento te conduce, piensa en grande. Hay otro de los videos donde mencionamos ya a Napoleón Gil y lo estamos estudiando. Piensa en grande, piensa en grande para que te hagas millonario, para que se haga una realidad, ese sueño el cual tienes en tu mente, estás visualizando, te estás proyectando, también es importante que tengas en cuenta el entorno, en qué entorno estás, cómo te estás ubicando, qué es lo que en realidad te mantiene positivo en una vibración que te permita continuar con esos sueños, con ese estilo de vida que te mereces. Recuerda, puedes continuar aportando contenido de valor para ti y para tu entorno.